Cierrame las puertas Cierrame las puertas en la cara, pásame con otro por el frente Grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes, dejo de escribir, te necesito Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver Ya lo sé, pero a mi corazón, como diablos, se lo hago entender Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pidas, te llores, te ruegue y te implore No vas a volver Gustavo Rodríguez Gustavo Rodríguez, ya no sufras más Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver Gustavo Rodríguez Gustavo Rodríguez, ya no sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Mírame Mírame Dime que aunque te pidas, te llores, te ruegue y te implore, no vas a volver Mírame 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 Mírame